El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informe pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 15 y la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada originarán lluvias de muy fuertes a puntuales intensas en los estados del occidente y sur del país, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El monzón mexicano producirá lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en zonas del noroeste del país, así como chubascos en la península de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México, además de la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca. Finalmente se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Música 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 ¡Gracias!